Bueno, hoy domingo 5 de abril encontramos este individuo, parece que es producto de una violación. Al lado está el machuque, pues, el señor Camilín. Que, por favor, cuéntenos qué le pasó aquí al hombre. Al parecer tiene residuos, tiene residuos de semen en la boca, tiene los ojos pintados. Al parecer era un trabajador sexual, un travesti, pero pues, pero pues dice Cersei que... ¿Cómo fue, muchachos? Bata en esa cabeza, lo que es, fuerte, fuerte. El abuelo, el abuelo Horto también, fuerte. Oh, si es que le hicieron un miembro. No, que perros tan malos a los... Bueno, reacciones, bueno. Bueno, un chorrito para que se levante o qué, o se marea. Que va el abuelo, esto va a Barbie, tómese un chorro más bien, ¿no? ¿O se marea? ¿Qué? Estoy que vomito, por favor. Ay, que va a vomitar. Espera, 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 espera. Ay, me importa un culo su mensaje, chinito. Pero yo se ha aprovechado. Sí, es que se lo chupo, hermano. Ay, 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 si escucha... ¡Motro plumero, maldita pata! 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 Dice así. Repáselo cosas que nunca he pasado. ¿Usted se lo va a chupar, este? ¿Se lo escuchó? ¡No se lo va a chupar! ¡Yo tengo ganas! ¡No puse la moto, hermano! Es que sí que se lo chupo, hermano. ¿Qué? ¡Motro plumero, maldita pata! ¡Motro plumero, maldita pata! ¿Qué bono reacciones, reacciones a...? No, vamos a dormir. No, vamos a dormir. Es que son las 12 del día. ¿Qué pasa? A dormir donde en otra noche, a ver. Vamos a caminar, ¿les? Vamos a dar un... ¡Carlos! Bueno, muy... ¿Qué? ¿Qué, Carlos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Muy operativo o qué, marico? Y el calvo como lo tiene pelo a Gassi. Está cero chorro, sí. Está nítido. Y el calvo tiene un aditivón. ¿Qué, abuelo? Abuelo, ¿y entonces qué quería? ¿Qué fue lo que dijo ahorita? ¿Qué quería qué? ¿Qué fue lo que dijo ahorita? ¿Qué quería qué? ¿Qué quería qué? No, pues pase lo que más pesante. Es una niña, pero es un defecto. ¿Qué es eso? ¿Y esto es el de la piel? ¡La mata! Pero quite esas sobas, quite esas sobas que no se hagan. ¡Ay, estoy animando! ¡Bum, bum, bum! ¡Tres de garganta, fuerte! ¡Otra, otra! ¡Qué bono es el de! ¡Qué bono es el de! ¡Qué fino, eh! Abuelito, llegaron a visitarlo. Abuelito, vamos para afuera, pues. A fogear. No se marea. ¡Sí, sí, 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 el abuelo te extraña a la Fernanda! ¡Esa carita lo dice esto! ¡Ay, el abuelo te hace un parche! ¿No? ¿Qué abuelo? ¿Entonces muy iluminati, entonces? ¿Muy mazón? ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sí, fuerte! ¡Fuerte que cien guantes! ¡Pila, marico! ¡Que me montan! ¡Fuerte! ¿Qué, parce? ¿Se suelta esa botella que está bien loco y sigue bebiendo? No, perro, ¿qué pasa? Estar loco no significa que no lo pueda seguir tomando. ¡Fuerte, reggae, chumbo! Javi, tráigame pruebas, pero... Pues un chambercito, ¿cómo no? Está dulce. ¡Abuelo, no se vaya! ¡No se vaya, abuelo! ¡Quédese para curtirnos! ¡El abuelo, ¿tú? ¡Abuelo, no, adiós, el metal! ¡El abuelo, tú! ¡No, mentira, déjelo porque la mami lo regaña! ¡No, mentira, ayer! ¡Moderita! ¡A los vitres lo están emocionando remoseguitas! ¡Qué fraco vomite! ¡Es que el piro de la abuelo es re gay! ¡Ese abuelo es todo! ¡Qué flacura, entonces! ¿No va a seguir bebiendo o qué? ¡Ese dolor no me pasa! ¿El dolor de qué? ¡Qué dolor tan triple y tu puta la vida! ¡Parse, pues tómese un chorrito ahí como para que le pase suave, ¿no? ¡Eso! ¡Revolución! ¿O qué? ¡Sí, palo! ¡Eso, tú esperas y la hace! ¡Veo! ¡El flaquinho ahí! ¡No, marido! ¡Flaco, tómese un chamber ahí como para que se levante! ¡Eso, vea, chisque de punk en la frente! ¡Sí, pido! ¡Punk! ¿El punk social o antisocial? ¡El punk! ¡El punk ante miñero que... ¡Veintiño! 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 ¿Qué pasa, flacura? Digo, carlanga, ¿o pa' dónde va, piro? Carlanga tiene una zaga ranga. ¡Como mi no es! ¡Piro! ¡Ay, qué golores! Pues sí, esa es la gracia de esto. Reír y con el debate. ¡Veintiño! ¡Veintiño! ¡Uuuh! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡No seas pa' que se para! ¡Qué feroz va a ocurrir!